Si no tienes un momento ni siquiera para mí, si hombrecito y con franquiza, dímelo Si te encontraste otra mujer en tu camino, pues dímelo para felicitarte No vaya a ser que te pase lo mismo, por no volver ni siquiera a contestarme Ya me cansé de seguir esperando de que escribas o que vuelvas hace tiempo Si no tienes un momento ni siquiera para mí, si hombrecito y con franquiza, dímelo Si te encontraste otra mujer en tu camino, pues dímelo para felicitarte No vaya a ser que te pase lo mismo, por no volver ni siquiera a contestarme Te vas a amar, no sé por qué no diste sincera Si no me acuerdas a mí, si algo que quisiera, sinceramente estar Como fui a enamorarme de ti, hoy me resistí a imaginar Gracias amor mío, por eso ya me he enamorado de ti Otro año ya se ha ido, cuántas cosas, después de vivir tan solo En mí volví a despertar, tan noche era hermosa Perdón Yo te necesito Me dio coraje la verdad verte con él He encontrado en mi camino, pies de sol y oscuridad Después de que anduviste contando Que te habías doy, porque yo era de lo peor Que eres vergüenza la tuya, de seguro algo te falta, por eso vienes conmigo Parece que has olvidado, que por ti por poco pierdo todo Inclusive a mis amigos, por lo que hablaste de mí Y dale las gracias al cielo, que me inspiras con pasión y que no vales la pena Porque si yo lo quisiera, en este mismo momento, pagarías lo que me hiciste Pero no soy de tu clase, yo todo lo dejo en tiempo Y estás viendo que la vida se está cobrando por mí Y perdona que me rías, pero mira tú a la vida, nunca se olvida de nada Tarda pero siempre cobrará Tú que me hiciste pedazos con tus engaños Ahora quieres arreglarlo con disculpas Y perdona que vendrías Y perdona que vendría, pero por qué me olvidaste De contarle a todo el mundo la forma en que me engañabas Todavía quiero burlarme de tu desgracia Si te queda algo de pena Si te queda algo de pena, vete por donde llegaste Vete chiquitito y no vuelvas condenado Y perdona que me rías, pero mira tú a la vida Nunca se olvida, nunca se olvida de nada Tarda pero siempre cobrará Tú que me hiciste pedazos con tus engaños Ahora quieres arreglarlo con disculpas Y perdona que vendría, pero por qué te olvidaste De contarle a todo el mundo la forma en que me engañabas Todavía quiero burlarme de tu desgracia Si te queda algo de pena, vete por donde llegaste Son las 3 con 25 minutos La mejor música para ti solo aquí en La Morenita, tu radio Y ahí te va, primo Sergio, la que te gusta ¡Oh! ¡Hasta Guamuchis, mi amor! ¡Hasta Guamuchis, mi amor! Por quererte mi bien con tanto anhelo Es mi amor Es mi afán de adorarte como a Dios Ahora soy infeliz y el mismo lleno Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante un Cristo Ante un Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel que me venga a consolar Disfruta el ángel Disfruta el ángel Esta pena terrible Esta pena terrible Tan atorada Yo te aprendí de querer Como a mi madre Y a la vez Adorarte Como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante un Cristo que me tiene que juzgar Para ver si por medio de todo eso Manda un ángel Manda un ángel Que me venga a consolar Nos encontramos en la Victoria En un parque donde los árboles tienen carteras de protesta Vamos a entrevistar a uno de ellos Señor árbol, señor árbol ¿Por qué están protestando? Todos los días Es lo mismo Llevo plantado Más de 50 años Y siempre arrojan la basura a mis pies No se puede vivir así Y a ti ¿Te gustaría vivir con basura en mis pies? Porque un ambiente sano También es nuestro derecho Campaña por la defensa De los derechos ecológicos de la niñez Este es un mensaje De la red Infanto Juvenil Por el buen vivir Y este emisor ¡Vamos! 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 Tu, tu ¿Cómo te pones a dudar? ¿Cómo te pones a pensar? Que no te quiero Si cuando estás lejos de mí Es tan inmenso mi sufrir Que casi el suelo Son las tres, son treinta minutos Eres Eres mi luna y mi sol Eres mi única ilusión La razón de mi existir Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas te vi? Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas de mí? Tontito Ya no puedes Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas de mí? Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte ¿Y por qué dudas de mí? ¿Y por qué tal? No puedes ¿De dónde vienes? Vengo de San Juan del Río Comícame con tus alas que ya me muero de frío Si fuera papel bolara, si fuera pinta estribiera Quisiera ser campilla y en eso sobra de fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos? Paloma, ve con violencia Y dile a mi amor que aguante Que sufra y venga paciencia Que yo volveré más tarde